¿Cómo editar ventas ingresadas? Va a haber ocasiones que nosotros ingresemos mercaderías o registros de productos al sistema que tal vez deseamos modificar más adelante o tal vez nos equivocamos. Por ejemplo, yo ingrese este producto que se llama cable de red, pero yo quiero escribir RJ45 caja mediana. Si yo tecleo no se puede porque ya se bloqueó el ingreso. Entonces lo que tengo que hacer es darle un clic en editar. Recordemos que la edición va a depender del tipo de usuario. Al usuario que yo le diga que sí puede editar productos, sí lo va a poder hacer, pero si no, va a ser inútil. Entonces después de darle a editar, le cambio caja, perdón, RJ caja mediana. También puedo modificar el precio, modificar la promoción, la garantía y la cantidad que estoy ingresando. Después de eso le doy en finalizar edición. También puedo editarla desde acá. Obviamente también eso es con permiso del administrador. Si el administrador le tiene concedido permiso al encargado o al cajero, él también lo puede hacer. Si no, no lo va a poder hacer. Imagínense que quiero modificar la memoria. Vamos a hacer de cuenta que quiero colocar acá disco duro. Le quiero agregar. Solo lo quiero dejar como disco. Y le doy enter. Ahora me dice, ¿está seguro de modificar este artículo? Si le doy que no, regresa como estaba. Ahora si le doy que sí, me lo modifica. También puedo modificar la existencia y el resto de información. Lo vamos a dejar como estaba. Entonces es así como yo puedo modificar un producto que ya se ingresó al sistema.